Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 18 de diciembre, con el tema genética y epigenética de la obesidad, a cargo de la doctora Berta Gallardo Jugo, especialista en pediatría, genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Berta Gallardo, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora. Adelante. Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la genética y la epigenética de la obesidad. Todos sabemos que la obesidad es una enfermedad que tiene efectos deleterios y con frecuencia se asocia a trastornos crónicos como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, dislipenes. Se proyecta que para el año 2030 habrá 2.16 billones de personas con sobrepeso y seremos 1.2 billones de obesos. Esto hace que la obesidad sea una epidemia que amenaza con reducir la duración y la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, siendo por lo tanto un problema de salud pública. ¿Qué es lo que sabemos de la genética y la obesidad? Existen actualmente 165 síndromes asociados con la obesidad. Todas ellas tienen que ver con mutaciones en la secuencia de ADN del gen. Tenemos, por ejemplo, el Bardet-Vilm, que actualmente hay 11 genes que lo produce, se asocia con obesidad, talla corta y una retinopatía. En mid-mayestis que hay una disgenencia del iris, brachidactilia y también obesidad asociado al gen del ácido retinoico. La osteodistrofia hereditaria de Albrey que tiene que ver con el gen que codifica la subunidad alfa de la proteína G. Que vean ustedes, hay una brachidactila sobre todo del cuarto metatarsiano. Estos son los asociados con algún síndrome, pero acá tenemos también el Prader-Vilm, que tiene que ver una relación con la falta de regulación del gen de la grelina. Pero vemos que no todos los obesos tienen alguna dismofia. La gran mayoría de ellos son obesidad. Ellos generalmente se asocia a algún problema en la regulación de los genes que son orexígenos o anorexígenos. Así tenemos, por ejemplo, el gen Aguti, que es un gen que bloquea todo, sobre todo, los genes que regulan o que inhiben el apetito. Tenemos el neuropéptido Y, la grelina, pero de aquellos que son anorexígenos, un gen es muy importante, la leptina y el péptido Y, que van a bloquear sobre todo al neuropéptico Y y a la grelina, y van a estimular justamente esas sustancias o genes anorexígenos como el receptor de la melanocortina o el gen de la propia melanocortina. Sin embargo, ¿qué sabemos de estos? Ahí existe genes de eficiencia de la leptina o el receptor de la melanocortina que nos va a dar una obesidad. Pero esta obesidad es muy precoz y es mórbida. Es muy severa. Y estos genes monogénicos solo representan el 7% de la obesidad infantil de inicio temprano y severo. Si hablamos del global, solo representan el 0.01% de la población. Por lo tanto, son consideradas raras y no explicarían el porqué de esta epidemia de la obesidad. Para poder explicar, existe este mecanismo que llamamos epigenética. ¿Y en qué consiste la epigenética? Es una regulación de la expresión de los genes sin modificar ningún cambio en la secuencia del ADN y, por lo tanto, son reversibles. ¿Cuáles son estos mecanismos epigenéticos? Uno, la metilación del ADN. Dos, modificaciones covalentes de aminoácidos terminales de las histonas. Y tres, los ARN no clasificantes. ¿Qué es lo que pasa? No estoy actuando en la acción del gen, en la secuencia del gen. Estoy, se va a actuar en la zona reguladora o promotora del gen, que es donde están unas islas CPG. Es ahí donde se va a trabajar. Y de esta manera voy a impedir que este gen se transcriba y, por lo tanto, produzca una proteína. ¿Qué es lo que hay? Hay unas metilasas que van a transportar un metilo para pasar del S-adenosil metionsina al S-adenosil homocisteína. Y esto está manejado o hecho por las metilasas. ¿Cuál es la importancia de estas dos metilasas? Hay una, que es la 1, en la cual simplemente va a ser una cosa que ya está metilado se mantenga. El gen metilado se mantenga. Pero tenemos las metilasas 3A y B, que son las que actualmente, constantemente están metilando de nuevo. ¿Y qué es lo que metila? Parece que la metilación de estos genes está relacionado directamente con nuestra alimentación. Y así se ve, por ejemplo, que en una abeja, cuando yo le pongo en la conjalea real, voy a metilar genes como la de metilasas número 3. En la rata, por ejemplo, se ha visto en las ratas embarazadas, en dietas hipograsas, voy a metilar ciertos genes como los receptores que activan la proliferación del perizosoma. Y así, esto es en animales, pero se ha visto también que existen sustancias vasoactivas que van a interferir en la metilación, como es el selenio, el bisfenol, el tocoferol, la gisteína de la soya, el disulfuro dialítico de los ajos, los polifenoles del té verde y la betaina. Con eso estoy diciendo que hay sustancias, no hay un alimento milagroso, son varios alimentos en general. ¿Y qué pasa con las cistonas? Las cistonas se pueden metilar, acetilar, biotinizar, fosforilar y para ellos tienen sus propias metilasas, sus propias acetilasas y desacetilasas. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo desacetilo? Normalmente un gen llega al ARN por limerasa, se transcribe, se forma el ARN mensajero y después tiene una proteína. ¿Qué pasa si produzco, hay una acción de una metilasa o una desmetilasa? Va a bloquear al MEC2 y por lo tanto la ARN por limerasa no va a poder transcribirse y por lo tanto no va a haber proteína. Vean ustedes aquí, esto es en relación a una acetilación de isola. Existen alimentos como los tiocianatos, el bilsulfuro del ácido diánico de los ajos, la ginesteína, el resveratrol del vino y vean ustedes que sus metabolismo como procesos como la inflamación, infecciones por virus, estrés oxidativo, la luz ultravioleta, el tabaco, van a hacer que se incremente la acetilación de genes. Pero vean por otro lado, biotina, el ácido narcártico de las nueces, el carcinol que es de los ácidos, la curvicina, la teofilina, el cobre, el níquel, metabolismo como el estrógeno, la hiperglicemia, por el contrario van a disminuir la acetilación de estomas. Queda claro entonces que no hay ningún alimento milagroso. Tenemos que comer en una forma que sea muy sana y completa para poder nosotros tener acetilar y metilar en el momento que el organismo lo requiera. En relación con los micro ARN tenemos aquellos que se emparejan con el ARN, esto genera que rápidamente sea degradado y por lo tanto tampoco se transcribe. Esto tiene que ver mucho que ver con lo que es la diabetes. Entonces, ¿qué sabemos que de un proceso epigenético? Es aquel que va a determinar si un gen va a estar activo o no y en el momento determinado. Y cuando se realiza estos efectos epigenéticos, vean ustedes acá, durante todo el tiempo de nuestra vida. En este momento estamos metilando y acetilando genes, pero se realiza sobre todo en la época que la gametogénesis, durante la concepción y durante sobre todo los dos primeros años de vida. Pero en sí estamos metilando y acetilando durante toda nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo establezco un cambio epigenético? Es durante la vida temprana. Estos se van a mantener en estado latente hasta que su influencia biológica se active más adelante en el curso de la vida. Y ahora se sabe que estos cambios epigenéticos son los que tienen mucho que ver con enfermedades crónicas, como la diabetes, como la obesidad. ¿Qué sabemos actualmente? Que hay mucha evidencia que apoya que la propensión a la obesidad se origina en etapas tempranas del desarrollo y que sus efectos se van a heredar tanto en forma íntegra y transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que mis marcas para ser obeso las va a heredar mis hijos. ¿Y cómo es que se hereda? Si yo soy obesa, voy, estoy embarazada, mi descendencia van a recibir mis marcas, que son mentiladoras o acetiladoras, y a su vez estoy marcando los gametos de esa generación, de mi hijo. Esto es en una mujer. Recibe hasta tres generaciones las marcas de una persona obesa. A diferencia del hombre obeso, que solo pasa a una sola generación, porque marca solamente su gametogenesis. Entonces, estamos hablando que estas marcas se heredan. ¿Qué sabemos? Actualmente los estudios de mentilación, que tienen que ver con la obesidad, están centrados en el control del apetito y su metabolismo. En la señalización de la insulina, en la inmunidad, el crecimiento, y en la regulación del ciclo circundario. ¿Y qué sabemos? Actualmente existe cerca de 600 losis relacionados con obesidad y hay 127 genes candidatos relacionados directamente con el riesgo de obesidad. Pero vean ustedes acá, hay 250 losis de rasgos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que un rasgo no hace la obesidad, pero la suma de varios losis cuantitativos van a dar mayor riesgo de tener obesidad. Así, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, en adolescentes obesas, hechas por ALME, en adultos obesos, hechos por SU, también por WAN, en adultos obesos, en las cuales todos encuentran una diferencia de mentilación entre la persona con un peso normal y aquel que tiene obesidad. Así también se ha relacionado con el índice de masa corporal, que encuentra también cambios en el nivel de mentilación de estos genes relacionados con el metabolismo. Vean ustedes aquí que una persona de peso normal, hay un incremento de mentilación del factor de necrosis tumoral, del factor de tipo 2, de insulina, del factor de crecimiento de la insulina tipo 2, de la leptina, pero vean por el otro lado que el obeso también va a incrementar la mentilación de otros genes, como por ejemplo el receptor de andrógenos, el receptor de glucocorticoides, tenemos también el receptor de la promiomelanocortina. Entonces, vean ustedes que la mentilación no es que es mala la mentilación, en momentos adecuados la mentilación es buena y en momentos malos la mentilación es mala. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, como les digo, para metilar y acetilar en el momento que el organismo lo requiera. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay más evidencia que la obesidad está asociada a alteración en la regulación epigenética de un gran número de genes asociados al metabolismo. Estos cambios epigenéticos se van a producir durante la vida intrauterina. Así sabemos que en ratas malnutridas hay una mentilación acelerada del gen de la leptina. Y con eso hace que su descendencia tenga mayor riesgo de tener obesidad. Vean ustedes también que en las ratas pobremente alimentadas, también en ellas, sus descendencias tienen mayor riesgo de tener obesidad. ¿Y qué sabemos de los humanos? En épocas de gran hambruna, como fue la época de la guerra en 1944 a 1945, los nietos se encontró que ellos tenían una mayor intolerancia a la glucosa, que tenían mayor frecuencia de enfermedad coronaria y una respuesta aumentada al estrés. Y cuando se ha estudiado los genes, se encontró que hay una disminución de la mentilación del factor de crecimiento tipo insulina tipo 2. Se ha estudiado también en épocas de hambruna en Holanda, en la época de invierno, que también hay una diferencia de mentilación de estos genes relacionados con el metabolismo. En Gambia se estudió, se comparó cómo iba la mentilación en épocas de sequía y de lluvia. Y también se encontró diferencias en las marcas epigenéticas. Y entonces, existe una teoría del gen ahorrador. ¿Qué es lo que se dice? Que en épocas de hambría, habría genes ahorradores que favorecen el almacenamiento eficiente de energía en forma de grasa. Esto está perfecto. Pero, ¿qué pasa ante una alimentación normal? Esta ventaja que es evolutiva, que es una muy buena ventaja, se convierte más bien ya en una consecuencia perjudicial. Entonces, vemos que lo que es durante la etapa intraútero, si el niño está expuesto a una malnutrición, haría que su metabolismo sea un metabolismo eficiente y ahorrador. Cuando este niño nace y tiene una comida normal, al contrario, para él resulta un exceso y, por lo tanto, perjudicial. Pero no solamente es la madre malnutrida. Se sabe, por ejemplo, que niños de madres obesas tienen una alta tendencia a ser obesos. Y también se sabe que no solamente es la mamá. El papá obeso lleva también a un mayor riesgo de niños obesos. Y no solo es eso. Se ha visto que las marcas de obesidad de riesgo, estas se marcan durante la espermatogénesis. Por lo tanto, vemos acá que debemos cuidar a nuestros niños durante la etapa prenatal. Y qué pasa en la etapa prenatal, una vez que nacemos. Se han identificado en ratas con dietas altamente ricas en grasa, que hay una alteración de 232 regiones diferenciales de metilación en los adipocitos de estos ratones. ¿Y qué pasa en nuestros humanos? Se ha encontrado que una dieta rica en grasa va a metilar este gen FTO. Y el receptor de la melanocortina que hemos dicho que es un anorexígeno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros comemos una dieta rica en grasas? Se han evaluado 27,578 sitios. Y se ha encontrado que hay el 13% de cambios en la metilación de estos lugares. Y que después de una dieta normal, después de 6 a 8 semanas, no se ha podido revertir estos cambios completamente. Se sabe que luego de 5 días que yo tengo una dieta grasa, voy a metilar este gen activador del receptor gamma, activador de la proliferación del perisosoma. Y cuál es la importancia de este gen que va a regular el metabolismo lipídico, vean ustedes, de más de 300 genes relacionados con este metabolismo y la oxidación de ácidos grasos. Y eso se consigue solamente con una dieta rica en 5 días de comer grasas. Y por lo tanto, se ha seguido avanzando. Y ahora sabemos que podemos tener predictores. ¿Qué son los predictores? Aquel que me puede decir si yo voy a ser obesa o no. Se estudia el tejido de cordón umbilical, no la sangre de cordón, el tejido de cordón. Y veo, si yo encuentro metilado, el ácido retinóico y el NOX, puedo predecir que ese niño va a ser obeso a los 9 años de edad. Puedo también evaluar este receptor activador de proliferación del perisosoma a los 5 años. Y si yo lo encuentro metilado, puedo predecir que ese niño va a ser obeso a la edad de 13 años de edad. Entonces, esto nos permite hacer intervenciones. Porque yo les digo, estas marcas epigenéticas son reversibles. ¿Qué quiere decir? Que yo las marco y las puedo revertir esa marca. Y ahí es la importancia de la intervención que yo haga. ¿Qué se sabe ahora? Que a una madre obesa que yo le doy ginesteína, puedo revertir en su descendencia el riesgo de obesidad. También, a una madre obesa, yo le puedo dar donantes de metilo, como es la betaina, la colina, el ácido fólico, y puedo prevenir la transcripción transgeneracional de la obesidad en su descendencia. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Que una buena alimentación sana en una madre obesa, puedo prevenir que su descendencia sea obesa. ¿Y qué cambios hay con una dieta? Que sabemos, una persona obesa que hace una dieta, va a haber cambios en el 20% de sus marcas epigenéticas. Y así, yo puedo cambiar cerca de 625 regiones EPG hipermetiladas, y puedo tener 945 regiones EPG hipermetiladas, después de que yo, de un obeso, hace una dieta. ¿Y qué sabemos más? Que yo puedo predecir si un obeso va a poder tener una buena respuesta a la dieta, estudiando también sus marcas epigenéticas. Por ejemplo, sé que hay una variación entre que responde o no, de un 20%, habiendo cambios en cerca de 602 regiones de hipermetilación y 402 regiones de hipometilación relacionadas con aquel que responde adecuadamente y aquel que no va a responder adecuadamente a una dieta. Sabemos también, por ejemplo, que la leptina es una sustancia que es protectora. Y se ha visto que aquellas madres que tienen una alta concentración de leptina en su leche van a tener niños que les van a proteger de la obesidad y tienen una correlación negativa con relación a su índice de masa corporal. También se sabe que si yo me hago un bypass gástrico, también va a revertir ciertas marcas epigenéticas. Y se ha visto también que diferencias en los perfiles de metilación entre dos hermanos, entre él cuando la mamá era obesa y la marca que tiene el niño cuando la mamá ya no es obesa y tiene un peso adecuado. Vemos también que hay perfiles diferentes de metilación en ambos límites. La intervención con ejercicios también nos va a modificar nuestras marcas epigenéticas. Con eso les estoy diciendo que no solamente los alimentos me van a modificar las marcas, sino también ejercicios. Pero no es tan rápido. Generalmente se logra una intervención luego de seis meses en que uno ha empezado a hacer ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que después de una dieta, el obeso puede tener marcas semejantes a los individuos delgados. Y esto nos permite hacer intervenciones. Actualmente, el éxito que hay a largo y mediano plazo son muy pobres. Y esto es porque se ha establecido la estrategia cuando ya la obesidad ha estado firmemente establecida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la obesidad la tenemos que intervenir antes que ésta esté claramente establecida. Y esto es porque las marcas epigenéticas son reversibles. Lentamente, pero reversibles. Y aquí puede explicar este efecto yo-yo que hace la dificultad cada vez mayor que se tiene de adelgazar tras cada episodio de un tratamiento hipocalorico. Porque son lentas nuestras marcas de reversión. Entonces, nosotros vamos a poder intervenir para evitar que nuestros niños sean obesos. ¿Y cómo? ¿Haciendo el estudio de marcas epigenéticas? No. Necesitamos simplemente, conociendo esto, hacer que nuestras gestantes lleguen a gestar con un peso adecuado. Y que nuestra descendencia, sobre todo estos dos primeros años, se mantenga en pesos adecuados. Y tenemos que promover nuestra lactancia materna, que es nuestra gran protectora de la obesidad. Entonces, ¿qué sabemos todos? Que nosotros somos lo que nuestros abuelos y padres comieron. Y aquí va una palabra que todos sabemos y todos lo decimos. De algo nos tenemos que morir. Pues no. Nuestros hijos, va a depender de cómo comamos, para que nuestros hijos tengan alto riesgo de ser obesos o no. Por lo tanto, no podemos estar diciendo de algo nos tenemos que morir. Si queremos nuestros hijos, tenemos que aprender a comer sano y hacer ejercicios. Eso es todo. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Berta Gallardo-Jugo, especialista en pediatría, especialista en genética del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud, por esta excelente e importante presentación del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirlas a través del chat para que la doctora Berta Gallardo pueda entonces absolverla. Doctora, nos han preguntado si tenemos un paciente con antecedentes genéticos. ¿Cómo podemos actuar para prevenir la obesidad? Justamente le decía, ni siquiera necesitamos hacerle todo el panel de las marcas etigenéticas. Simplemente, ya que conocemos nuestro riesgo, toda mujer no debe salir embarazada así, sino debe prepararse para salir embarazada. El embarazo debe ser planificado. Y esta mujer que va a entrar a su embarazo tiene que tener un peso adecuado y tiene que aprender a comer sano. Muchas veces hablamos de dieta. Eso es malo. Debemos hablar de comer sano. Y comer sano es toda la vida. Nuestros niños, cuando nacen, nos gusta que nuestros niños sean gorditos. Malo. Nuestros niños tienen que estar en un peso adecuado. La gordura no es signo de salud. Estos niños, muy tempranamente, están haciendo marcas que van a hacer que ellos, en el futuro, sean obesos. Entonces, otra estrategia es hacer que nuestros niños estén en su peso adecuado para su talla y enseñarles a comer sano. Desde ahora. La lactancia materna, ya lo dije, es crucial. Crucial para poder evitar el riesgo de ser obeso. Como le digo, no necesito saber, ahora, aquel que tiene la obesidad, que ve que su descendencia tiene alto riesgo de ser obeso. Pero, como les dije, las marcas epigenéticas se cambian, se pueden modificar. Por lo tanto, aquel que tiene un padre obeso y una madre obesa, o los dos, ellos, con mayor razón, tienen que aprender a comer desde niños, ¿sabes? Para modificar sus marcas epigenéticas, que le llevan a alto riesgo de ser obeso. Lo mismo pasa con la diabetes. Hay marcas que le dicen, vas a ser diabético, pero con una buena dieta y ejercicios, este riesgo se disminuye. Importantísimo, doctora Gallardo. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también, ¿a qué pacientes se le hace la referencia con la especialidad de genética? ¿Y qué exámenes son los que se realizan para ver estas marcas epigenéticas? Bien. Todo paciente obeso que tenga, aparte de la obesidad, talla corta. Normalmente, el niño obeso, que es por una comida, este niño va a estar en percentiles de 50 para arriba, en percentiles de talla. Pero aquellos que es genético son niños obesos con talla corta. Automáticamente, esos niños son niños. Y, aparte, si es obeso y tiene retardo, si es obeso o tiene alguna dismorfia, como las que presenté, que puede tener problemas de retinopatía, también son niños. Yo sé que les llama mucho la atención que cuáles marcas, qué exámenes hacer. Como les digo, no es importante las marcas. Yo mis marcas las puedo revertir con una buena alimentación y ejercicios. Excelente, doctora. Muy, muy importante. Muchísimas gracias. Le damos el paso, entonces, al doctor Jesús Luján. Doctora, ¿alguna intervención en esta telecapacidad tan importante? Doctor, bienvenido adelante. Doctora, en relación a la metilación, sabemos que la metilación es una parte del metabolismo hepático de la fase 1, donde metilan todos los fármacos, donde metilan, se metabolizan los alimentos con el citocromo 450. Perfecto. ¿Estos genes actúan diariamente o es una ficha que la tengo allí, o es que cada vez que yo coma tenga hambre, estos genes sensibles se expresan diariamente? En este momento, usted está metilando y desmetilando, de acuerdo a lo que ha comido en la mañana. Por eso les digo, las metilaciones se hacen durante todo el tiempo, pero es mucho más severa durante la espermatogénesis, el desarrollo del niño y los primeros dos años. Pero actualmente, usted y yo, estamos metilando y acetilando. Esta metilación es lo que tiene que ver con el cáncer. El cáncer de adulto, el cáncer del obeso, el obeso tiene mayor riesgo de cáncer. Es justamente porque la metilación se produce durante todo el tiempo de nuestra vida. No lo hacemos en el grado, en el porcentaje que lo hace un niño, pero lo hacemos. Ya, entonces, en la metilación sabemos que ahí se forman este... Grupos metilos, claro. Grupos metilos y metabolitos activos o inactivos. Perfecto, sí. Ahora, estos alimentos que yo ingiero, ¿qué me conviene? ¿Que estimulen al citocromo para que aumente de peso, aumente de grasa o que no aumente de grasa? A ver. Aquí, como le expliqué bien, hay alimentos que son metiladores, que me da un grupo metilo. Por ejemplo, la betaina, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12. Pero yo lo que tengo que tener claro, y lo dije, es no hay alimento milagroso. Entonces, yo tengo que estar preparado con lo que yo he comido de metilar cuando lo necesito metilar y acetilar cuando lo necesito acetilar. Por ejemplo, yo como una comida grasa, generalmente, ¿a dónde voy a metilar genes protectores del cáncer? Esos genes son los primeros que yo metilo. Y no los dejo trabajar. ¿El metilar es destruirlos o activarlos o inactivarlos? Es inactivar. O sea, es un gen que me va a proteger del cáncer. Inactivar. Y yo lo que hago es lo inactivo. Inactivar, claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? No es, como digo, ahí yo veo que dicen, no, hay que darle vitamina C en dosis. No. ¿Qué hay que dar este complejo B? No. Tenemos que comer sano y en forma completa. Eso es lo que tenemos que tener. No hay alimento milagroso. Como les expliqué, por ejemplo, la teofilina desacetila. Pero la genesteína acetila. ¿En qué momento mis genes, mis miles de genes que tengo, requiero que estén acetilados? ¿O requiero que estén metilados en el momento yo tengo que tener sustancias adecuadas para metilar? Y acetilar en el momento que lo requiero. Cuando no lo puedo hacer es que viene la parte negativa de los alimentos como son las grasas. Las grasas me van a metilar generalmente los genes que son protectores de grasa. Por eso el alto riesgo del obeso de tener grasa. Doctor, entonces tendría que buscar una dieta muy especial. Balanceada. Balanceada. Para que yo, que la mayoría de estos alimentos metilen, para que de esta manera inhiban el metabolismo. No. Necesito que tenga una alimentación balanceada. Entendido. Después que, para de tal manera yo pueda tener alimentos que me van a metilar y alimentos que me van a desmetilar, en el momento adecuado. Para inhibir. Para que funcione mi metabolismo de ácidos grasos y de carbohidratos. Y poder eliminarlo. En forma adecuada. Ya, ya. Entonces estamos. Ya, doctor. Excelente, doctor Luján. Muchísimas gracias por su participación, doctor Luján. Excelente. Y muchísimas gracias y felicitaciones a la doctora Berta Gallardo Jugo. Pediatra, especialista en genética del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Por esta excelente presentación. La cual le invitamos entonces a que la pueda visualizar luego en el canal de YouTube y compartirla. Un gran aplauso para usted, doctora. Muchísimas gracias. La esperamos pronto, doctora. Muchísimas gracias. Un gran saludo para usted, doctor Luján. A todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y a todos los participantes. Es invitarlos a la TLIC del día de hoy. Hoy tenemos TLIC que es Información, Educación y Comunicación en Temas de Salud. Dirigido a la población en general en un lenguaje sencillo. El título es Acciones frente a las lluvias y los huaicos. Están todos cordialmente invitados a las 3 de la tarde por el canal de YouTube TLIC InfoSalud Minsa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.